No quiero más sentidas, no quiero más típica boca de tu nuevo Me has mirado, tu sangre me ha pasado Mejor que un nuevo paso que nunca esté esclamado En el camino de tu historia, buscándome en tu vientre Buscándome en ti, me ha dado de ti Así, tu amor, tu amor, tu sangre me ha pasado En el camino de tu sangre, buscándome en tu vientre En el camino de tu vientre Buscándome en tu vientre Buscándome en tu vientre Buscándome en tu vientre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!